Bueno amigos, así es como va el pozo ya, ya va más profundo de lo profundo Este es un tubo, esta es una varita a la medida de un tubo ¿Y cuánto le bajó a usted? Solo un centímetro Mira pues eso sí, yo le bajé esto, esto le bajé yo, y Jimmy le bajé una media pulgada Pues ya entró la tardecita, yo me fui porque me fui a hacer otras cositas acá, allá en casa Usted era mi nena, yo dije ya en las 2 de la tarde vine a chequear acá Pero no había nadie, se fueron a almorzar Y luego pues ahorita voy a echar un hojazo, dije yo como vaya, ya no había nadie acá Pero al parecer sí, y pues así va más profundo ya mañana, primeramente Dios a primera hora Vamos a venir, porque se va a traer un carrito con ciertas cositas que van a cepir mañana acá Y por favor mañana ya está más profundo Más profundo Hasta que encontrar en la vista, en la bendición de nuevo ¿Ven? Ya tiene seña de pozo, mira vos Vamos a ver Esto sí ya tiene, ya se mira que es pozo Mira que sí Ahí está ¿Cansado Patojón? Pano Dice que está duro Así es el trabajito, olvídense amigos Quiere ganas Hasta ya entró la tarde El sol ya se va escondiendo Ay que bonito se ve el sol Qué bonito se ve, miren Ya Ya van a hacer las seis, ¿va vos o no? ¿Las cinco? Ya van a hacer las seis de la tarde Ahí están los chicos jugando pelota Mira vos, qué bonito van Que tienen libertad Y felices ellos ahí Disfrutando del fútbol Ahí está, montándole Y aquí ya está señalado Acá Para acá Voy a hacer una mini galera Una mini galerita Aquí está el otro Y este es todo lo que han sacado de tierra Está duro, ¿va? Ajá Le pusieron A todo alrededor de la piochita Le pusieron tape negro Para que no hagan polla la mano Ajá Sí le pusieron ahí A todo alrededor Tape negro Cinta Ajá Yo tape Jajajaja Ay Dios Elida La cosa La idea es que Que se entienda Vamos Todo chapín Igual que yo La palabra que corrijo A veces es cachar Cachar No, yo no Es encontrar Apúchica Ah, sí va ¿Has visto? Apúchica Apúchica es un decir Bueno pues ¿Qué te importa? O a veces decimos La palabra Apúchica Así como que Ala, te va bien Va Ala, estás comiendo bien Apúchica Es un decir Palabra chapina Y Jimmy nos comentaba Jimmy que Dice que una suscriptora ¿Qué decía Jimmy en el comentario? El que me decías Que el pelo Que no sé qué Ah, el pelo Que se me diera Y yo no podía quitar Y yo estaba grande ¿Cómo está la cosa? Ah, sí, dice a Ellie Dale dinero a Jimmy Para que me va a Dar una cortada Algo Cortada el cabello Al cabello Ah Hacértelo así Hacértelo Ay no Jimmy No, definitivamente Próximamente Cortándole el pelo A Jimmy ¿Por qué? ¿Pero te gusta Así es la moda O qué onda? Sí Miren cómo Te hace Aquí usted Es que vos Vos sos cabrón Solo te quitas Lo de así Como abajo Ajá Tiene gracia Esa es la idea De tener el pelo largo Para hacerte unos Colochos misteriosos ¿En Colochos O te va a dejar tu mamá? Yo me regañé Porque no te llamas Ah, así te dijo Ah Bueno pues Entonces ya le Mostramos ahí Está cansado el muchacho Uy, tiene su agüita Mañana no saben Si van a venir Bien va Yo creo que se van a ir Papá ¿Están yendo a estudiar? Sí Para mañana Dominguito Mira pues Mañana le dicen A Que ¿A qué hora se van a Ustedes a almorzar? Prácticamente No tienen horario No 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 le da hambre No le da hambre Mira pues Mañana no vayan a ir Yo voy a traer el almuerzo ¿Viste? Ajá Yo voy a venir Solo que Voy a venir temprano Y de igual manera Voy a ver cuántos van a estar Para que sí Yo les voy a traer el almuerzo acá Ajá Bueno Entonces yo me voy Yo me voy Porque tengo que ir a hacer Otra cosita por allá Unos tamalitos de elote Antes que se oscurezca más Bueno amigos Sean bienvenidos a un nuevo video Estamos en otro día más De la anchura de pozo Hoy es otro día más Y vean lo que ya avanzaron Allá hay un tubo ¿verdad? Allí ya menos va a ver un tubo Descargado Allá casi ya Pero está duro Está duro Ay Dios Ayer empezamos temprano Le di un caje hasta entrando la noche Ajá No abundes Mira la piel Está puro Puro blanco Puro barro Bien blanco Sí Eso está duro Porque es puro barro Puro chaya Esa cosa que uno pega Un pedicito Y sale Y por eso no No sale nada Todavía no han traído las cosas Lo que se va a ocupar Ah sí Hoy van a traer pared Hoy la van a traer Ajá Hoy amaneció bien acalorado el día Así gracias a Dios Y apenas son las 7 creo Gracias a Dios Que Dios ya nos dio otro día Otro día Sí gracias a Dios Nos da otro día más Sí Así es Sí Dios nos da la salud también Porque si no No podemos hacer nada Sin Dios no somos nada Eso Dios es el que da la vida Y la quita Sí Nos da la vida Y nos da la bendición Todos los días Y hoy no vinieron los muchachos Hoy solo ustedes Aquí están estudiando Están estudiando Están estudiando Vinieron a trabajar temprano Ah pero vinieron un rato Ayúdalo Se acaban de ir Se acaban de ir Si ya prepararse Porque ustedes quieren estudiar Y al salir van a venir por acá Oh ya Así como ahí estamos También quedan por sus estudios Ah sí Tienen que Porque en el estudio se gasta dinero también Se gasta Van a ir Sí 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 Ay si hay demasiado calor Aquí si hay mucho calor Calorón Desde temprano Se empieza el calor ¿De qué? ¿De la noche? ¿De la noche todavía hay calor? Calorón hace en la noche Sí Y te duermos de nuevo Porque no No puedo dormir con calor ¿Cómo es va? Que Dios cambia todo Sí De aquí del calor Vas a pasar al frío Al frío En diciembre empieza el frío Sí Aquí no hay muchas casas Es poco lo que hay Oh sí Es poco Aquí es más tranquilo Ah sí Igual que allá hasta donde vivo yo Allá también no hay muchas casas No Pero allá no No es como aquí mucho ruido Así que ponen música Es tranquilo Aquí como que está lloviendo conmigo Mirá como que Sí Bien bañado Es puro sudor Sí Y este ahí está en tránsito Sí Y usted ha trabajado así al mediodía Yo de eso sí no he trabajado así de hacer pozo Solo ayudante al bañil y otras cositas más Así es como está el día de hoy Hasta el sol No se mira mucho Bueno y vamos a esperar las cosas Que vengan Bueno y seguimos Ya venieron las cosas Ya trajeron lo que se va a ocupar acá Ya trajeron ya Ya Los reglones Están las cosas Que se van a ocupar Eso es lo que se va a ocupar aquí Van a bajar las cosas ahorita Que se vea Un agendito Que nos cubra un poco A uno o a otro Aquí No espérate Ahí que voy a hacer ahorita Este es el palo madurez Y esto Es que se va a ocupar La zona La aguanta así ¿Sí? Están bajando Están bajando Están bajando Están bajando Eso No se quiebra No se quiebran Si Se lo pierda Fe Sin Sube todo lo que es el gancho o esto que lleva el pecho eso es el gancho bueno amigos no porque el va a cargar esto esto no se quita, esto se queda a la par del otro es un soporte bueno y así va quedando esto va quedando el pozo esto va a continuar, nos vemos en un siguiente video